Reza un dicho popular que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. La familia Poisson Pérez, personas de escasos recursos y residentes en el Batey Peligro, en la Romana, han cambiado sus vidas luego que uno de sus cuatro hijos, Robert Poisson, firmará al profesionalismo como pelotero, alcanzando uno de los bonos más altos de la historia, el cual superó los cinco millones de dólares. Carlos Poisson y Luisa Pérez, dos jóvenes campesinos llenos de sueños e ilusiones, penas y alegrías, cuentan lo difícil que ha sido sacar la familia a flote. Es fuerte, cuando se habla de la finca, cuando se habla del picacaña, el cultivar a caña central, es fuerte, pero yo siempre lo hice, no es pensando a mí, pensando a mi familia. Y nada, a veces yo venía cansado y no había el sustencio ni de comer ni nada. Vendía gas, compraba galones de gas, en el campo sabe que se usaba lámpara. Compraba galones de gas y llenaba la botellita y la vendía. Vendía dulce de maní, vendía Donald, que yo misma hago la Donald, vendo Donald. Y después me fui para casa de familia. La alimentación brilló por su ausencia en este hogar, sin embargo, nunca faltó la formación familiar y el amor. Robert Poisson, un muchacho que creció en un batey, rodeado de cañaverales, narró con mucha tristeza los sinsabores por los cuales atravesó su familia, entre ellos pedir en las calles, dormir en el suelo y comer una vez al día. El alimento más fácil que nosotros conseguí era harina de maíz, que eso costaba 15 pesos. Yo fui ante el amigo mío y me dijo, por favor, me pasaron ahí, como, ¿cómo puedes dar las dos fundas de harina de maíz? Me dijo, no, eso, yo no puedo dar eso. Yo le decía, por favor, ayúdame. Él me dijo, en un puerto. Yo le dije, está bien, está bien, no le pare, no le pare. Y me fui, llegué a la casa, mi mamá me estaba bañando y él me dijo, dime, ¿te vas a dar? Yo le dije, sí, me vas a dar un rato, espérate. Y fui a tomar de nuevo. Le dije, mi loco, por favor, de verdad. Mi casa no hay nada y conventa. Mira, te estoy pidiendo unos cofos porque en mi casa no hay. Y él me dijo, está bien, te lo voy a dar porque tú eres pano mío. Porque tú me lo pagas después. Llegó el tiempo. Fui y le pagué cuarenta y cinco pesos. En sus primeros pasos por el béisbol, hubo personas que dudaron de su capacidad y llegaron a sentirsear su fracaso. No, yo no tenía guantes ni nada. En el primer mes en que yo no iba a llegar, yo le quedé sin delincuente, yo me iba a matar rápido. Porque yo andaba mucho y ellos no sabían atrás de qué. No, yo salía a pedir para yo a mi casa. En momentos de debilidad y dolor, Poisson llegó a cuestionar por qué Dios enviaba tanta calamidad a los suyos y hasta le pidió perdón. Que leímos mucho a Dios que él no estaba castigando de esa manera. Y yo le comentaba todo el día a Dios, Dios mío, si usted me ha hecho algo, perdónalo. Nosotros somos inocentes, perdónalo, por favor. Yo sentía como que él no escuchaba mis fracos. Pues no le escuchábamos. El segundo de cuatro hijos decidió sacar su familia de la pobreza, por lo cual hizo una promesa a su madre en medio de su frustración. Le dije, mami, cuando Dios me dé la oportunidad de firmar, lo primero que te voy a regalar no alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias! La familia agradece primero a Dios por el cambio de rumbo que tomarán sus vidas de ahora en adelante y por la llegada de Julio Daniel Osuna, la persona que pulió el talento de Robert y lo llevó a alcanzar el primer petraño en esta difícil profesión. Pero gracias a Dios, Osuna nunca nos dio la espalda. Nosotros, siendo cosita que teníamos, se lo comunicaba a Osuna. Ahí estaba Osuna. Daniel Osuna es un joven emprendedor de Boca Chica que posee un programa de béisbol donde forma a jóvenes con talento para el juego, teniendo como norte la disciplina. Junto a su esposa Alma, acogió a Robert Poisson y lo cuidó como si fuera un hijo. Pero lo mejor que él tiene no es esto, es la forma como él se entrega en el juego. O sea, es su estilo de juego que es lo que lo hace a él grande. O sea, tiene sus condiciones, tiene sus herramientas, pero su forma como él juega el juego es lo que lo hace especial. El joven prospecto, el cual fue visto por 27 gerentes de los 30 equipos de las mayores, desea llevar a su familia de paseo a un lugar que siempre ha anhelado. Mi sueño siempre es viajar en un crucero. Ah, pero usted no. Yo me puse en mi mente, el primer país que yo quiero viajar en un crucero es a Panamá. Y yo quiero que cuando tenga mis vacaciones, llegara mi familia para Panamá por una semana. Como cualquier joven dominicano, lleno de energía y sangre caribeña, Poisson tiene sus gustos musicales y su corazón ya fue flechado. Uno llega a cierta etapa donde uno quiere tener a alguien con quien hablar, con quien les ahogase, aparte de su familia. Y uno tiene a su novia, no es que no la tengo. Yo tengo a mi novia, pero hubo una. Dembo, ¿quién es tu artista de ese género que más te gusta? Secreto. Robert Poisson ahora se siente tranquilo. Sabe que su familia tendrá cubiertas sus necesidades básicas. Techo seguro, alimentación, vestimenta, camas confortables, transporte privado. Mientras él podrá seguir construyendo su sueño y plan de vida, jugar en las grandes ligas y convertirse en un ejemplo para su comunidad y el país. Estoy hablando con mi soledad, le conté que me quieren viajar.